Hola, soy Mismolina. ¿Estás listo para aprender? Hola, el día de hoy vamos a trabajar con historias de suma, historias de resta. Pero hoy eres tú el que tiene que identificar si vas a sumar o vas a restar, si vas a unir o vas a quitar. ¿Estás listo para trabajar? Ok, escucha la primera historia y luego piensa qué tenemos que hacer. Esta historia comienza con cinco globos de colores. Ahí están los globos. Habían cinco globos de colores y de repente, ¡pap! Dos globos desaparecieron. Entonces, solo me quedaron tres globos. ¿Qué tendré que hacer? Bueno, pensemos despacio qué fue lo que pasó en la historia. ¿Estás listo? Tenías cinco globos, ¿verdad? Y luego explotaron o se reventaron dos globos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sumando o restando? Muy bien, estamos restando. ¿Cuántos le vamos a restar? Dos que explotaron. Muy bien. Cinco menos dos. ¿Cuántos globos todavía tengo? ¿Cuántos globos te quedaron? Te quedaron tres globos. Así es, era una resta. Bueno, intentémoslo nuevamente. Y ahora lo vamos a hacer con otro ejemplo. ¿Estás listo? Habían dos niños jugando con una pelota. Míralos. Están muy felices. Y de repente, vinieron dos niños más y se unieron al juego. ¿Cuántos niños tengo ahora? Bueno, tratemos de hacer la actividad acá. ¿Será suma o será historia de resta? La historia comienza con dos niños que están jugando pelota. Y luego vienen otros dos y se unen. Tenías dos niños y se unieron otros dos niños a tu historia. ¿Estamos sumando o restando? ¿Estamos uniendo o apartando? Muy bien, estamos sumando. Dos más dos es igual a... Muy bien. Cuatro niños jugando. Ahora tenemos cuatro niños jugando. Estás haciendo un buen trabajo. Muy bien. Bueno, veamos nuevamente qué pasa en la siguiente historia. ¿Estás listo? Para esta historia, voy a dibujar una flor. En esta flor, habían cuatro mariposas alimentándose. ¿Puedes ver las mariposas? Una, dos, tres, cuatro mariposas alimentándose. Y luego vino otra mariposa a alimentarse de la flor. ¿Cuántas mariposas tengo ahora? Bueno, intentemos hacerlo con nuestros cuadrados. ¿Recuerdas que teníamos cuatro mariposas que estaban comiendo en la flor? ¿Sí? Y luego vino otra mariposa más. O sea que no estamos quitando, estamos poniendo. ¿Qué es? ¿Suma o resta? Piensa. Muy bien. Es una suma. Cuatro más uno forma cinco. Cinco mariposas. ¿Cuántas mariposas tengo ahora? Cinco mariposas. ¿Notaste cómo coloqué el total arriba? Bueno, vamos a hacer una historia más. Vamos a poner a prueba tus conocimientos de suma y resta. ¿Estás listo? Esta historia es sobre manzanas. Pues yo tenía tres manzanas. Mmm, me encantan las manzanas. Pero tenía hambre. Y me comí una manzana. ¿Cuántas manzanas me quedan ahora? Bueno, hagámoslo con nuestros cuadritos. ¿Te recuerdas cómo empezó la historia? Teníamos tres manzanas, ¿verdad? Bueno, yo tenía tanta hambre que me comí una manzana. Me comí una. Si estoy quitando esta manzana, ¿es suma o resta? Muy bien. Es una resta. Tres manzanas menos una manzana que me comí, ¿cuántas manzanas me quedan? Muy bien, dos manzanas. ¿Notaste que la diferencia la puse aquí abajo? No es igual que la suma. Bueno, ¿qué te parece si ahora intentas ver algunas historias ahí en tu casa y comparas? ¿Estoy sumando o estoy restando? ¿Estoy sumando o estoy restando? ¡Hazlo tú! Es tu turno. ¡Hazlo tú!